Que es verdad que ahora se denuncia más, afortunadamente, por tanto, en ese paso vamos avanzando, se conocen más hechos porque hay más denuncias, pero también es verdad que al mismo tiempo esto no es algo del pasado, sino esto es algo del presente y que está en las generaciones del futuro. Y me explico, es que ahora hay otro tipo de violencia de género y se están dando desde el ámbito de las redes sociales. Por tanto, si es verdad que se producen más denuncias y eso hay que mirarlo desde esa perspectiva, también es verdad que algo no estamos haciendo bien como sociedad, sobre todo en el ámbito de la educación. Y la educación empieza en las familias. Si no hay valores, difícilmente erradicaremos esta lacra.